Si la playa despierta más calor en tu cuerpo, y este es apoderado de la música más pullada, definitivamente tienes un pase VIP para el mejor reventón del fin de semana. Deja que el sol te acaricie a través de TTT Radio. Y, X, Y, ciento cinco punto siete en A La Beach con Joana. Simplemente, el mejor ambiente. No nos hacemos responsables si el sol calienta más que tu cuerpo. Leven Disco, San Juan o Pico, sábados, noches tropicales, ocho y treinta de la noche, domingos, tardes juveniles, dos PM en adelante. Y, X, Y, Y, Nubias. Escucha y disfruta A La Beach con Joana. Si, 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 Si Es una bestia de grey peluda Que se toca a la niña bonita No le importa si son gorditas Le da lo mismo si son flaquitas Dale otra vez No, 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 no No, 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 no Es irónica la vida y es también no por la que Y me han dado cuenta que Las chicas son curiosas y se mueren Por querer conocer al animal Ella sabe bien que la va a atacar La va a lastimar y la va a devorar No les importa que la gente la quita Que la señale a todos modos le da igual Ay, 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 mi niña Mi muchachita Tú, tú, tú no puedes Engañarme a mí Tú no puedes Seguir mintiendo Esa bestia Ya te atacó Mira ese gusto Mírate las pompis Mira tu cadera Ay, mi niña Ya te atacó Mírate las pompis Mírate las pompis Y DJ Nublas Level Disco San Juan Domingo Sábados Noche tropicales 8 y 30 de la noche Domingo Tardejo en inglés 2 pm en adelante Mira ¿Está buena? Vamos a hacerlo a bailar Háganle una rueda Háganle una rueda, Juana Que ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que estos escandal apura Porque bailando tú eres ruina donde quieras Con esa gracia con que mueves tus caderas Mírala Mírala R-R-Rico Mírala, mírala Mírala Huele como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Huele como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' nata pero con ganas Huele como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Huele como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Huele como Juana la Cubana No, si tiene un saobo bueno, vamos, vamos Debe visto, patrocinador oficial de Alaví con Juana Una vez, vamos, voy a bailar Hágalo una rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena Cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la puna sabrosura Muévete negra que estos ciscanos en la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Por esa gracia con que mueves tus caderas Y vuelve, vuelve Juanita, vamos, vamos Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa'l atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Este momento, este momento es pa' que la vean bailar El ritmo de El San Juan Pico Vistirando el frío Vistirando el frío Vas a pelar rico en La Beach Con Joan Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a su corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a su corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Por ahí Por ahí Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Para llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Ay, así mi vida, así Suavecito, suavecito papá Sábado, noche tropicales 8 y 30 de la noche Domingo, tarde, jovenile 2 pm en adelante Domingo, tarde, jovenile ¡Suscríbete! 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 Es el rucosa bozón del salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anoche Escucha y disfruta a la vez con Joana Esa voz que escuchas que viene desde adentro Es normal sentir todo lo que yo siento Es el amor que me ataca, que me invade todo el tiempo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuenta, si sientes como un yo Derribaremos cuentas, mírame, tal vez Si quieres tú lo intentas, ven aquí, no tardes No pude si te quedas, quizás no es este momento perfecto Pero las cosas de pronto se van Y más cercano es de frente, te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, aquí pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú Y yo, aquí, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, aquí pero que duelo Para que estemos los dos Y para que estemos siempre, siempre Tú y yo, sí Baila que bien se ven tus manos en mi cuerpo Es una conjunción entre concavo y congreso No sé si te conozco, nuestras almas siempre entiendo Pero para mí, yo estoy así volviendo De pronto quien iba a pensar enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa En cualquier punto, después de una mirada Un corazón dejado, siempre llega lo mejor Que se va a estar a tu lado, sí Quizá naciste en un momento para traer tu amor Pero las cosas de pronto se llaman Y hacer planes de frente te encuentro Yo quiero vivir lo total Tú y yo, tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, aquí pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú Tú y yo, aquí vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Ay, así Estos líos y los buñacos que te vienen a cantar aquí Estos líos y los buñacos que te vienen a cantar así Así tú y yo, así, cerquita Así tú y yo, así, cerquita Baila corazón Tú y yo, aquí vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, espero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Un, dos, tres Son más famos Cuarenta años Los hermanos Los hombres Le bendito de El Zajuanito Y si le bendito Oye, oye Minera Estás bien buena Oye Minera Estás re buena Oye Minera Estás bien buena Oye Minera Estás re buena Oye Minera No vuelve loco a los hombres No vuelve loco a los hombres A quien le va este piropón Nena que rica que estás Con ese en tu camino Ese leñar de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace librar a cualquiera Cuando los hombres la ven Estás muy emocionados A que mujer tan sabrosa Esta mujer si esta buena, oye mi negra estas muy buena Y que si que estas buena Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, que chavocha la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, que chavocha la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha, que chavocha la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha la chevecha, se me chube a la cabeza Que chavocha la chevecha, se me chube a la cabeza A todos los salvadoreños, les gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos, les encanta y les gusta la chevecha Obran, dicen que los locutores, se empinan y se traen a la chevecha Y todos los futbolistas, que nadie nos pierdan, chupa la chevecha Que chavocha la chevecha, se me chube a la cabeza En todas las fiestas patronales la gente se toma la cerveza, en esos grandes carnavales la gente se acaba la cerveza. En todas las navidades la gente se acaba la cerveza. Y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la cerveza. La cerveza se me sube a la cabeza. 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 Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá. Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar. Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan. Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar. La cerveza se me sube a la cabeza. Si te invito para el baile, ella no puede faltar. Los domingos en la playa ya se quiere acomodar. Si te quiero dar un beso, nos tenemos que apurar. Porque si ella nos descubre, hay la que se nos va a armar. Y dice así. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Azuguita, 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 azuguita. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Pásate la rinco en la bridge con Joan ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a gozar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a gozar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a gozar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a gozar? Nosotras de Puerto Rico y también en Panamá Nosotras de Venezuela y también en Borobay Nosotras de Argentina, todo América Central Nosotras de Cuba y también el general México no baila, México no goza Tu viaje no le mata, siempre dibujas Nosotras de Venezuela y nosotras de Venezuela y nosotras de Venezuela Nosotras de Venezuela y nosotras de Venezuela y nosotras de Venezuela Nosotras de Venezuela y 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 nosotras de Venezuela Que yo no voy a parar, siga bailando, que esto no tiene final Voy bailando, voy bailando, voy gozando Voy gozando, voy bailando, voy bailando, voy gozando, voy gozando Y no me siguen, yo, yo, pero la pinta es rica, rica Y todo mi gente en los barrios, yo, yo Y todo mi trigo es pa' de calabro, rica, rica El no pa' de vivir, rica, rica, rica ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!